La selección de Honduras dejó escapar un resultado importantísimo, una clasificación que nos iba a dejar muchas cosas positivas. El clasificar a lo que es la Copa América nos iba a dar visibilidad, nos iba a dar dinero, nos iba a dar muchas cosas, pero lamentablemente esta selección alternativa que utilizó el técnico Reinaldo Rueda no dio los resultados, no sacó la garra catracha y tuvo uno de sus peores partidos, que nos hace recordar esa mala época de las eliminatorias mundialistas, también la Copa Oro, también la Liga de Naciones pasada, un sinfín de cosas negativas la cual ronda por la selección en este momento. La Bicolor dejó ir muchas cosas después de no poder ante Costa Rica tras perder 3 a 1, y una de esas cosas que dejó ir la Bicolor es el gran premio que la Comebol estaba entregando a la selección, y es nada más y nada menos que 2 millones de dólares, así es. La Bicolor se dio el lujo de aparte no clasificar a la competencia más importante de este 2024 en el continente, también dejó ir el gran premio que nos iba a dar la Comebol por clasificar, que son 2 millones de dólares, los cuales pues ahora pasan a la selección de Costa Rica, quien también tiene ciertos problemas económicos tras la salida de Luis Fernando Suárez. Eran 49 millones de lempiras que pudo haber recibido la Federación Hondureña si clasificábamos al torneo más importante. Sin embargo, se repitió la misma historia como en el 2016, que nos quedamos sin participar, y solo vivimos del recuerdo de la hazaña del 2001, cuando alcanzamos el tercer lugar. Momento oscuro para la selección, que parece que volvemos a empezar desde cero. Es un proceso, hay que apoyar, hay que unirse, pero se necesitan cambios drásticos, empezando por la federación, mayor presión, mayor compromiso por parte del cuerpo técnico, menos vacaciones y más trabajo porque se viene la Copa del Mundo y las eliminatorias, y no podemos, de no poder clasificar a un tercer mundial de manera consecutiva. Sería desastroso aún más para el fútbol catracho. Así que amigos, nos dimos el lujo de perder 49 millones de lempiras, 2 millones de dólares regalados solo por clasificar, y también perdimos la oportunidad de poder obtener visibilidad en el torneo más importante del continente. Desastre total, un fracaso gigantesco para nuestra selección. Y bueno amigos, hasta aquí el video informativo de hoy. Te recuerdo suscribirte al canal y activar la campanita, así no te vas a perder absolutamente nada de lo que está pasando en el fútbol de la región.